Me lo han desbloqueado, eh? oah... oh la la Man Com Man Com Man Com Man Com ¿Qué es Minger Morning Girls? Primera vez que se me da viene el AK, hay el AK, la escopeta. Hay el AK, la escopeta. Me casco, tío. No veo, no veo, no veo, no veo. ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está? ¿Dónde está el AK? ¿Dónde está el AK? ¿Dónde está el AK? Más de batalla hace tiempo. Más de batalla hace tiempo, tío. Creo que era el de caraquín. Necesito, tío, un apunto rojo. Bueno, creo que quede mucha piña viva, ¿no? ¿Por qué no pillas ese casco? ¿What? ¿El del 1? No lo habré visto. No lo habré visto, tío. Estoy muy empanado. Tío. 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 Necesito un punto rojo. Tío, sí. ¿Qué pasa, Joan? ¿Cómo estás, tío? Tío, sí. ¿Qué pasa, Ernesto? Tío, sí. Tío, sí. Tío, sí. Tío, sí. Tío, sí. Joder, ¿en serio? Aquí han luteado fuerte, tío A ver, no es el Lambo Es el Aston Martin, bro Hostia, controlete en el pontete Controlete en el pontete Bombas, tío No, 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 no No, 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 no Hay que dar un nota a saltar por la barandilla Mierda, tío El Takoyaki ese no entiendo qué ha hecho, tío Mierda, tío No llevaba nada, tío, este Mierda, tío Pero ya lo he tumbado, eh Oh, 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 oh Calentad, ¿eh? Joder, me ha calentado bien el hocico, el cabrón. ¡Suscríbete al canal! Necesito... Necesitaba un casco. No sé si era por ese. Sí, la partida con ese tío está salvada. Ya me has hecho clip. De momento he llevado dos clips ya hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llevo tres piñas, dos humos... ¿Quién eres? Sal del cuerpo de Manco. Tío, ¿qué pasa? Si es que este juego es 80% suerte, tío, y 20% skills. ¡Mierda! Coche ahí delante. Vale, a ver, le he matado con el cerrojo. Espérate, espérate que este se me para aquí. No me voy a arriesgar. Que sí que me vendría a ver un chale que... Me voy a jugar con ese. A ver si le puedo dar un mochazo, ¿eh, tíos? Me voy a estar recta de aquí. Lo de la gasolina ha sido un problema, ¿eh? Me voy a ir. Me voy a ir. Me voy a ir. Me voy a ir. No me voy a ir. No. ¡Suscríbete! 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 ¡Me he gastado dos piñas, tío! ¡Vale, campeón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 hola tú necesito ojo ahí tengo un tío fuera es que me la haría por ese tío es que me la haría por ese tío como no la ha matado la primera vale tíos voy un poco apurado me quedan poquets valets he matado a total ha desatado el manco hostia que ha caído un crit ahí deberíamos ir a pillarlo detrás me quedan tres es Me quedan dos. Yo creo que están por ahí. Sí, yo creo que vamos bien. Voy a tirar esto para atrás. Que no aparezcan por ahí, todo bien. Voy a tirar esto. Creo que está detrás del coche. Voy a tirar esto. Voy a tirar esto. Todo bien, ¿eh? Voy a tirar esto. Voy a tirar esto.